Namaste soy Shivani y bienvenido nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad habla hispana de forma gratuita. Hace algún tiempito un suscriptor que pido perdón porque en este momento no tengo el nombre de la persona que lo hizo muy amablemente me pidió que enseñara meditación y yo le respondí que este es un canal donde enseño mantras en sánscrito pero pensándolo bien los mantras en sánscrito son una forma de meditación y yo también enseño pranayama prana es la energía vital la fuerza vital de nuestro cuerpo pranayama es la ciencia digámosle así de la respiración y es extremadamente importante lo más importante en la vida es respirar porque si no respiramos no vivimos muy sencillamente entonces yo le dije que lo iba a considerar que en un futuro cuando ya tenga mis cosas organizadas aquí en mi apartamento y que pueda tengo que comprarme un trípode que no tengo trípode para la cámara que lo que utilizo es mi teléfono si alguien quiere saber de los detalles técnicos yo utilizo técnico mi teléfono tengo un iphone 6 plus para grabar y bueno ofrece una calidad bastante buena de vídeo y para comprarme una cámara que que sea más poderosa que la cámara de este teléfono tendría que gastar bastante dinero en una cámara buena o sea para comprarme una camarita mala prefiero usar la de mi teléfono que bastante buena y pero necesito un trípode yo me he comprado esos pequeñitos pero todos se destrozan tengo comprar uno bueno tengo invertir en eso y tengo que tener mi escenario más compuesto para poder enseñar el pananayama pero hoy quiero enseñar el mantra que nos ayuda a nos induce el pananayama o sea cuando queremos hacer meditación y lo primero que debemos hacer al meditar es respirar correctamente este mantra nos ayuda al pananayama o sea que para todos ustedes que ya sepan hacer pananayama que tengan alguna idea de cómo hacer el pananayama que en realidad es solamente respirar a fondo siempre por la nariz que la respiración del yoga este mantra es un mantra que podemos recitar antes de hacer el pranayama en realidad en los puyas que yo aprendí a hacer con una amadeva este mantra se recita justamente antes de hacer un pranayama que lo hace todo el mundo en el puya y se enseña en el momento que se está haciendo en la ceremonia puya los que tengan dudas de lo que estoy hablando de pananayama de puya por favor revisen mi blog donde hay páginas donde hay mucha información escrita sobre los puyas sobre en realidad toda la práctica para él el mantra es un poquito grande y en realidad no esto va a ser un vídeo bien corto porque esto es un mantra que no es necesario recitarlo 108 veces se puede yo no digo que no si ustedes de verdad están bien comprometidos en aprender bien el pananayama pueden recitar este mantra 108 veces pero en realidad se recita una vez antes de hacer el pranayama yo lo voy a recitar tres veces primero lo va a desglosar para enseñar la pronunciación de la mejor manera que sé mucha gente a veces me observa y dice que mi pronunciación no es perfecta si es cierto mi pronunciación no es perfecta yo no nací en la india y hago lo mejor que puedo y mientras uno pronuncie lo mejor que pueda pues consigue muy buenos efectos eso sí se los puedo garantizar que a pesar de que mi pronunciación no sea perfecta y conozco personas que son maestros de mantra y tienen una pronunciación dificultades en pronunciar porque las dificultades lingüísticas por ejemplo a la gente de habla inglesa les cuesta mucho pronunciar mucho más que a la gente de habla hispana pronunciar el sáncreto y aún así obtienen resultados fabulosos a recitar los mantras porque se trata de hacerlo con la mejor intención poner lo mejor de uno y pedir lo que uno quiera con devoción recitarlos con devoción entonces ahí se consiguen resultados maravillosos el mantra dice om pranavashya para brahma rishihi om pranavashya para brahma rishihi paramatma devata paramatma devata dai vi gayatri chandha paramatma devata dai vi gayatri chandha pranayame vini yoga ha om pranavashya para brahma rishihi pranavashya para brahma rishihi avantatma devata dai vi gayatri chandha pranayame vini yoga ha l aş religions lan Прин 쪽 lo voy a recitar tres veces que así es como se recita se puede recitar una vez o tres veces antes de hacer los ejercicios de pranayama. Om Pranavasya Parabrahma Rishihi Paramatma Devata Daivigayatri Chanda Pranayame Vini Yoga Om Pranavasya Parabrahma Rishihi Paramatma Devata Daivigayatri Chanda Pranayame Vini Yoga Om Pranavasya Parabrahma Rishihi Paramatma Devata Daivigayatri Chanda Pranayame Vini Yoga Que tengas una jornada llena de bendiciones. May you have a blessed day. Tataa stu. 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 May you have blessed day. Tataa stu.